Una tarde caminando por la calle de mi casa Me encontré con una linda muchacha Como de gracia entonces se pegó a llover Y ya le dije como yo me voy a hacer Y ya le dije como yo me voy a hacer Ella me dijo ven camina para acá En mi casa tú no te vas a mojar No está mi hermano ni tampoco mi papá Y tú bien sabes que yo no tengo mamá Y tú bien sabes que yo no tengo mamá Dale su mamá, dale su mamita Dale su mamá, dale su mamita A ti no te da pena que yo voy a herpanita A ti no te da pena que yo voy a herpanita Verdad que no tienes madre, ay caramba Verdad que no tienes madre y muchas penas me da Verdad que no tienes madre y muchas penas me da Pero si te porta bien Debo dar una mamá Pero si te porta bien Debo dar una mamá Dale a su mamá Dale a su mamita A tí no te da pena Que ella no es fanita A tí no de da pena Que ella muerbanita Es de que no tiene madre Y hoy caragua Es de que no tiene madre Y muchas penas me dan Pero mami es tila mía Yo no te la puedo dar Pero la mamita mía, yo no te la puedo dar Dale su mamá, dale su mamita Dale su mamá, dale su mamita A ti no te la esperan, que ella fue fanita A ti no te la esperan, que ella fue fanita Echaguillo Reyes Simanolí Y japonés también Dale su mamá, dale su mamita Dale su mamá, dale su mamita A ti no te la esperan, que ella fue fanita A ti no te la esperan, que ella fue fanita Pero que no tiene madre, ay caramba Pero que no tiene madre, y muchas penas me dan Pero que no tiene madre, y muchas penas me dan Pero si te portas bien, te voy a dar una mamá Pero si te portas bien, te voy a dar una mamá Dale su mamá, dale su mamita Dale su mamá, dale su mamita A ti no te la esperan, a ti no te la esperan, que ella fue fanita Fiesta Que revolvió Luis Vargas Ahí va China, prendía Y Miguelito Sabor, sabor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, ya no hay homo! ¡Eh! Dime, compa Dime, compa Dime, compa Dime, compa Sabor